Este día 16 de junio recordamos el nacimiento y vida de Ilona Macy, nacida como Ilona Hatmasy. Nació el 16 de junio de 1910. Falleció el 20 de agosto de 1974. Ilona Macy fue una artista húngara, de cine, teatro y radio. Nació en Budapest, reino de Hungría, ahora Hungría, considerada como la nueva Dietrich. Actuó en tres películas con Nelson Eddy, incluida Rosalie, de 1937, y con Longshiny Jr. en Frankenstein, Miss the Wolfman, de 1943, como la baronesa Frankenstein. En 1943 apareció en Sinful Follies. En 1947 actuó con Eddy en Northwest Alpaz, una película musical compuesta por Rudolf Fring. En 1949 protagonizó Love Happy con Marks Brothers. Interpretó a Madame Egelichi, una espía mujer fatal. Y su actuación inspiró a Milton Caniff en la creación de una espía mujer fatal, Madame Nix, en la tira cómica Steve Canyon. Caniff contrató a Macy para que posara para él. En 1950, Macy fue una estrella del programa de espía de la NBC, Talk Secret, en la radio. En 1952 comenzó a protagonizar Rendezvous en la televisión ABC. El programa fue descrito en un artículo de una revista como un drama de misterio con mucho glamour. A partir del 1 de noviembre de 1954, ella recibió Du Mons, un programa semanal de variedad musical, en el que cantó canciones con invitados en un conjunto discoteca, con música a cargo de la Urban Fills Trio. La serie terminó el 3 de enero de 1955, después de 10 episodios. Macy murió de cáncer en Bethesda, Maryland, y está enterrada en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia. Esto fue parte de la vida e historia de Ilona Macy en el aniversario de su nacimiento este día 16 de junio. Para el cine, la tele y Mickey and Donnie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!